Música Steam, Origin, tantos juegos, tanta guita Como andan gente linda? Buenas noches a todos Buenas noches, buenos días, buenas tardes Estas en el baño, te estas bañando Haciendo tus cositas, lo que sea Me estas mirando? Gracias Comprarnos juegos originales Que dilema, no? Somos argentinos, no se olviden Chicos, si vos estas mirando este video y decys Eh loco, porque un argentino duda tanto? Acá los juegos son caros, acá nos cuestan Es totalmente diferente a otras partes del mundo Gracias a Dios yo pude Hace años que vengo comprando Gracias a, bueno, que tengo laburo Pero hay gente, hay chicos que no tienen esa posibilidad Por eso existen Los juegos free to play Vamos acá, vamos a cambiar la escena Ahora me estoy descargando dos El Black Squad que ya lo jugué Y el PlanetSide 2 Que no lo probé Me gusta probar juegos free to play Porque hay algunos que realmente están buenos Entonces en este video yo te voy a recomendar un par de free to plays Para que vos te cagues de risa La pases bomba Y si no, no tenés guita La vas a pasar bien igual A ver, si sos un jugador de FPS Que te gusta cagarte a tiros Te gusta A ver, no es como el Counter Strike Porque pegás dos, tres tiros y te matan Es un poquitito por ahí más fácil el apuntado Te recomiendo que probés El que me acabo justamente de descargar El Black Squad Es un juego free to play muy bueno Mucha diversidad de armas Muchos skins que te pueden tocar gratis No hace falta que pagues Muy buen juego Diversidad de armas Frenético Y es ronda a ronda No es un Battle Royale Es ronda a ronda El Planet Sai 2 Que me lo estoy bajando en este preciso instante Para probarlo Por lo que vi Por lo que vi Es tirando una onda galáctica Es como un Battlefield Digamos Es muchos contra muchos Como no lo probé No te puedo dar una buena reseña del juego Pero como te digo El Black Squad Dale para adelante Otro que sí probé Si te gusta el rol Si sos un chabón que decís Bueno me gusta el rol Te gusta la onda Diablo Pero una onda Diablo 2 No el Diablo 3 Porque el Diablo 3 Tuve muchas repercusiones Ya te estoy recomendando de una Que yo lo he jugado El Patch of Exile Es un juego épico Muchísimas ramas de personalizaciones En los personajes Muchísima comunidad Pueden ver que tiene 76.000 De reviews muy positivas Está realmente muy bueno Yo lo probé el juego Tres horitas Pero como digo Yo no tengo mucho tiempo Para jugar este estilo de juegos Aunque son los que más me gustan El RPG me encanta Totalmente recomendado En el Patch of Exile Bueno Que hablarte de los MOBAs ¿No? ¿Qué te voy a decir? League of Legends Yo lo he jugado Desde el año 2009 Cuando salió Muy buen juego Dota 2 Free to Play Muy buen juego Pero hay uno Que vi Que salió Ahora nuevo Para PC Pero ya estaba Para dispositivos móviles A ver si Cómo se escribía Vine Vainglory Acá está Este juego A ver No creo que sea distinto Al de los smartphones Ya lo puse en lista De deseados Para recordar Bajármelo Por ahí me lo pongo Bajar ahora Lo recomiendo totalmente Totalmente recomendado A ver Dicen acá Como pueden ver En las reviews Lo están recomendando La mayoría lo recomiendan Siempre tenés uno Que no lo va a recomendar Obviamente Pero si la mayoría Lo recomienda Tiene que ser similar Al de celular Y a mí el de celular Me encantó Buenos gráficos Buena jugabilidad Diversidad de personajes Algo distinto Porque decís Loco Te gustan los MOBA Pero te pudriste Del Oli Del Dota Probá Banglory Te va a gustar Está bueno ¿Qué jueguito más Free to Play? Bueno En este momento Todo el mundo Está con esta belleza Del Apex También tenés La opción del Fortnite Pero bueno El Fortnite No es de mi estilo No lo juego Yo no me dejo llevar Por lo que juega la mayoría Si el juego está bueno Y vale la pena Le doy para adelante Si no me gusta En lo personal Para decirte que no me gusta Lo tuve que haber probado El Fortnite no me gustó Si yo te estoy cagando a tiros A mí no me cabe Que me levantes una parecita Eso me vuelve loco O que te escapé por las escaleras ¿Dónde se vio? Te estoy cagando a tiros Te tengo que matar De una Bueno El Apex tiene eso A mí el Apex Me gusta mucho Te recomiendo el Apex Si querés un Battle Royale El Free to Play Muy copado Y bueno Si no tenés el Fortnite Bueno chicos Hice una listita así Al toque Mirando la plataforma de Steam Mirando lo que tengo instalado Les prometo que más adelante Va a haber más contenido Sobre el juego Free to Play Ah me estaba olvidando Me estaba olvidando uno Que está muy bueno Que tiene un poquitito de RPG También frenético Te recomiendo que pruebes Si no lo has probado Todavía está para Absolutamente Todas las plataformas Está para PC Xbox Play 4 Para Nintendo Switch Warframe Es algo Muy 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 copado Tenés que ir haciendo misiones Tiene co-op Sos un Warframe Justamente una armadura Hay varios Cada uno tiene sus poderes Sus cosas buenas Sus cosas malas Para hacer un Free to Play Es uno de los juegos Que mejores gráficos tiene Está muy bien optimizado Ya hace años que está 2013 salió En Steam salió en 2013 El juego no sé si está desde antes Porque te lo podés bajar por Steam O por la página Yo siempre digo Recomiendo Bájenlo por Steam Por si quieren realizar alguna compra Yo a Steam le confío la vida Soy usuario hace más de 7 años Ya voy para el octavo en este Steam Conmigo se ha aportado siempre de 10 Cuando he tenido un verdadero problema Me lo ha solucionado Así que yo recomiendo Usar la plataforma Steam Para jugar absolutamente todo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Nuevamente el video este Con contenido Free to Play Para todos ustedes Que a veces loco Cuando te alcanza la guita No podés Bueno tenés opciones para jugar También gratuitas en PC Y opciones buenas De calidad Así que les mando un besito A todos chicos Nos estamos viendo Cuídense Bye bye Do the beat 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 Do the beat